... Coronavirus, el segundo lote de vacunas, llegó a Misiones. Se completó este jueves por la mañana lo previsto por la Nación de las primeras 5.400 dosis de vacunas contra el coronavirus. Esta carga se encuentra entre las 3.150 que se suman a las 2.250 de la semana anterior. En una semana estarían en la Argentina las dosis complementarias de la vacuna Rusia, rusa Sputnik. La policía de Misiones tiene nuevo jefe. En el habitual recambio quedó como nuevo jefe el comisario general Carlos Merlo y como subjefe de la fuerza el comisario general Víctor Eduardo Mag. Ambos sobresalieron desde su formación ya que fueron abanderados y escolta de la escuela de policía y poseen legajos de aptitud y formación impecables durante toda su carrera. Avanza la red de agua potable en Barrio Las Tacuaritas. Al culminar la obra se garantizará el abastecimiento de calidad y sin interrupción a unas 250 familias de la zona. El gobernador y el intendente de Posadas recorrieron la obra y confirmaron la entrega de tanques de agua para todos los domicilios del barrio. Misiones fue la provincia con mayor recaudación en el 2020. El cierre de las fronteras benefició a la economía de la provincia ubicándonos como la que mayor recaudación tuvo en 2020 a nivel país. Los números finales de la Agencia Tributaria de Misiones revelan un aumento de atención. El 80,96% de la recaudación propia muy por encima de la dictación y de la recaudación nacional que cerró el año con un incremento del 32,1%. Nación prohíbe circulación nocturna en todo el país. Se buscará justamente reducir la circulación viral que volvió a ser muy alta en todo el país y sobre todo evitar las fiestas clandestinas en uno de los principales focos de contagios de los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!